Ya. Seguro que esta canción la han escuchado vuestros papás muchísimas veces a los payasos de la tele. La canción es la siguiente. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en un café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, pasó usted por mi casa, por su casa yo pasé, y vi usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José. Espero que la recordéis con vuestros papás y os podéis poner en contacto con nosotros en animacionesaiou.es. Adiós.